Con esta tercera parte llegamos al último año de la década de los 70's, así que agarra tu menudo, joystick y popcorn, porque Story Mode acaba de comenzar. Muchos de los juegos de 1979 han sido cubiertos en otros episodios, por ejemplo, el episodio 5 fue dedicado a Space Invaders, sus clones, secuelas e influencias del cine. Y Akalavet War of Doom fue mencionado en el episodio dedicado a los primeros RPGs. By the way, escribí un guión para un episodio dedicado a Akalavet, pero gracias a que mi computadora explotó, perdí ese episodio. No estoy llorando, tú estás llorando. Armor Battle Es un juego de Mattel y una nueva oportunidad para mencionar sus contrapartes modernas War of Tanks, Armor Warfare y la película rusa T-34. Barrier Barrier Es un arcade de puzzles que usa gráficas Vector, y la única razón por la que lo menciono, además de porque amo las gráficas Vector, es por su épica portada con el texto que voy a dramatizar como si fuera el trailer de una película. En un mundo donde debes evitar las fuerzas del mal en forma de diamantes. No hay tiempo que perder. Un segundo de indecisión es lo único necesario para ser destruido. Cada paso adelante es un punto para la humanidad. Barrier Coming soon Esto parece la hipnosis de una película de ciencia ficción post-apocalíptica, no la de un juego en donde solo te mueves en cuatro direcciones. Lo más parecido que se me ocurre a un puzzle moderno como este es Portal. The Count No suelo mencionar juegos de texto, pero The Count está basada en la novela Drácula, y Drácula es una de mis películas favoritas. Hablando de vampiros, juegos como Castlevania, The Legacy of Kain y Dark Watch deben ser mencionados. Heian Kyo Alien Conocido en América como Digger, es un juego de laberintos creado por el Theoretical Science Group de la Universidad de Tokio. Se desarrolla en el periodo Heian, y en este eres un policía o Kevichi que debe defender la capital de una invasión alienígena. El objetivo del juego es cavar agujeros y hacer caer a los extraterrestres en ellos. Antes de que diga que estos estúpidos piensan que hacer booby traps es exactamente lo que Dodge hizo en Predator, y Predator es awesome. En otras palabras, Seven Samurais más Predator. ¿Vale? 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 Ahora sí, pero no se va a pasar. Lunar Lander Graficas Vector, Graficas Vector, Graficas Vector, y esta secuencia de The First Man. Microsoft Adventure Mira esa gloriosa portada, digna de cualquier banda de rock ochentosa o un JRPG. Si fuera una película, sería una fantasía épica a lo de Lord of the Rings. O un filme de Caillou a lo Q. Pero no, Microsoft Adventure es un juego de aventura en texto, así que Next. Sheriff, o Bandido, es el primer juego de Nintendo con una damisela en peligro, superando a Donkey Kong. Y por ende, a Mario, a.k.a. Jumpman. Speed Freak Es uno de los primeros videojuegos de conducir en primera persona, y el primero en este género en utilizar gráficas Vector. Siempre que lo veo, pienso en Taxi Driver. ¿Estás hablando conmigo? Warrior. No tiene nada que ver con la película del mismo año, The Warriors. Pero este es el segundo videojuego de pelea, y en el mismo, dos caballeros se enfrentan en un duelo. Juegos modernos como la serie de Dark Souls y Demon's Souls vienen a la mente. Así como las películas de The Last Duel, A Night Tail, Monty Python. Pero la realidad es que lo menciono por las gráficas Vector, y porque tiene el título de una de mis películas favoritas. Y con eso terminamos esta trilogía explorando la historia de los primeros videojuegos desde 1954 hasta 1979. Esperen, que eso en el cielo, es un ave, es un avión. No, es... ¡Tap 89! ¡Pas 96! ¡Pas 96! ¡Pas 96! ¡Pas 96! Gracias.